¿Quién no ha querido una diosa alecántropa? En el entorno de una noche romántica Mis hallidos, sin el llamado Yo quiero un lobo, yo me estigo Fuera de lo natural, no me vengas a decir que a ti no te gusta pelear Y solido, con una mano por atrás La chica te lo pide a ver si no se le da bien sólido Y bien duro, maravilloso, fuerte pa' su culo Y tú no eres la madre Teresa de Calcuta Y yo el Papa Juan Pablo II Somos dos en Dorigo es la gran fruta Que te gusta vacilar por este mundo Oh, 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 it's magic, you know Never believe it's not so Oh, it's magic, you know Never believe it's not so ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!